Los meloneros estuvieron a 18 segundos de la clasificación. Iban 1-3 arriba, pero Batería se iba a encargar de aguar a la fiesta poniendo el 2-3 y mandando el partido a la prórroga. Tras la reanudación, Jimby salía con portero jugador, pero un error en la entrega le regalaba el gol a Valdepeñas. Un tanto que complicaba mucho el futuro del cuadro cartagénico. A partir de ese momento, no le salió nada a los de duda. Una salida de Chemi que tocaba el balón fuera del área con la mano, terminaba con el meta expulsado y una falta sin barrera que Batería mandaba para adentro. Además, Marinovic también veía la roja dejando a Jimby en inferioridad numérica para el resto del partido. Valdepeñas aprovechó su superioridad para dejar que pasaran los segundos hasta el final del encuentro. Los manchegos siguen adelante y Jimby dice adiós otra vez en los cuartos de final. ¡Gracias!